Soy de una tierra tan densa que indivina Entre una gente tan tristemente extraña Tras los misterios y amigos indománeos Que me aseguran y casi siempre dañan Soy de un enigma plantado entre nieblas El brujo encargo de estar siempre en la boda Soy de la épica ranza del ecuador Soy de un país que se llama Maradona Soy la gambeta, soy el asombro La maria pura entre los escópolos Soy el sol estrado de la noche Soy la luna sin saldo de todo día Soy el consuelo de la basura Soy la pirana, la dictadura Caminar entre ciencias y amigas Venerar las calles sin corona Las sacerdientes de un mismo juego Soy infinito, yo soy el Diego Un absurdo, una sal que se razona Bendigar, cielo, mamá Pero reventar, si son milagros Soy de un país que se llama Maradona Soy de una tierra que humilla sus recuerdos Que crucifica su ser o el oso plata Soy de un sufrir por amor o por demencia Soy de una gorila que nunca dice bajar El milimétrico absurdo del olvido El kilométrico es el que no perdona Soy de unos días robados al infierno Soy de un país que se llama Maradona Maradona, Maradona Soy la gambeta, soy el asombro La mágica pura, trajo su encombro Soy el sol esterrado de la noche Soy la luna, soy el saldo en un erudía Soy el consuelo de la basura Soy la pirana, la dictadura Caminar, caminar en esa casa de alegría Pelear a contra las calles sin corona Gracias al diente del mismo fuego Soy infinito, yo soy el lleno Un absurdo, un azar que se razona Bendigar, cielo, mamá Reventar, si son milagros Soy de un país que se llama Maradona Soy de un país que se llama Maradona Soy de un país que se llama Maradona Para el país que se llama Maradona Soy de un país que se llama Maradona Soy de un país que se llama Maradona Que se llama Maradona Por el país que se llama Maradona Sincronizaciónizaciónnez La naturaleza Gracias.